No, pues es una experiencia única, los invito a todos los que puedan anotarse. Se viven cosas que hacemos del diario, pero aquí venimos a demostrar lo mejor que podemos hacer. El año pasado competimos, quedé en primer lugar el año pasado, de DICAP también. Venimos con toda la actitud para repetir la hazaña, llevarnos otra vez al primer lugar, si Dios quiere. Se ha visto muy buena, la verdad, ha habido mucha propaganda y ha estado bien. Afecta un poco la lluvia, en cuestión de que tenemos que hacer frenados y se derrapa el camión. Es más propenso a que se derrape, pero con la experiencia que tenemos, esperemos sacar buenos resultados. Hay dos categorías, yo voy a participar solo en DICAP, está la categoría de Lipper, que es con camarote, y uno más en la de DICAP. La verdad, vienen muy buenos operadores y esperemos que gane el mejor, y esperemos ser yo.